Hola, hola, soy Rosy. Bienvenidos a Catastrofa La Cocina. Estamos en época de Navidad y Año Nuevo, época en la que se reúne toda la familia. Las posadas o fiestas previas no pueden faltar. Siempre hay muchas cosas por hacer y queremos compartir más tiempo con nuestros seres queridos. Así que he decidido compartir con ustedes una entrada o aperitivo muy sencillo, rápido y delicioso. Unos rollitos o espirales de hojaldre. Son rápidos y muy sencillos ya que utilizaremos pasta de hojaldre de la que ya viene lista que venden en el supermercado o en la panificadora. Vamos a hacer 3 diferentes mezclas para nuestros espirales. Algunos serán de jamón, otros de espinacas y el especial navide que es de arándanos secos y nueces. Y claro que no puede faltar el quesito en nuestros espirales. Puedes utilizar queso crema, queso de cabra o requeso, el que te guste más. Ingredientes, tips y recomendaciones en la descripción del video. Vamos a la receta, acompáñenme por favor. Lo primero que haremos es espolvorear en nuestra mesa de trabajo un poco de harina. Y para cada una de nuestras opciones utilizaremos 350 gramos de pasta de hojaldre o una lámina como la encuentren. Vamos a estirarla. Y en mi caso me sale un rectángulo de 30 centímetros de largo por 27 centímetros de ancho. Ahora prepararemos nuestros espirales de jamón. Para lo que mezclaremos 100 gramos del queso de tu elección. En mi caso para esta opción yo utilicé queso crema con unas 3 cebolletas o cebollines finamente picados. Mezclamos bien. Untamos en nuestra pasta de hojaldre la cual debe de estar fría y firme y nuestro queso debe de estar aguadito para poder untar bien. Colocamos nuestras rebanadas de jamón. Puedes utilizar también panceta o jamón cerrado. Enrollamos con cuidado de no aplastar. Untamos un poco de huevo mezclado con 2 cucharadas de leche. Y sellamos. Ahora vamos a llevar al refrigerador por unos 20 minutos. Esto para que no tengamos problemas al cortar. Después de unos 20 minutos cortamos nuestros rollitos en rebanadas de 1.5 centímetros más o menos. Las colocamos en una bandeja con papel para hornear. Así juntas. No deben de tener tanta separación para que no se abran. Untamos un poco de la mezcla de huevo en cada uno de nuestros espirales. Incluso alrededor para que tengan un color doradito. También puedes utilizar aceite de oliva o un mantequillo. Espolvoreamos un poco de tomillo en cada uno. Y llevamos al horno precalentado a 200 grados de 15 a 20 minutos. Música Para nuestros espirales de espinaca, ponemos un sartén en la estufa a temperatura media baja. Añadiendo un poquito de aceite para que no se queme nuestra mantequilla. De 1 a 2 cucharadas de mantequilla. Cuando se derrita, agregamos de 2 a 3 dientes de ajo finamente picado. Freímos. Cuidando de que no se queme nuestro ajo. Música Añadimos 500 gramos de espinacas, bien lavaditas y cortaditas. Música Sazonamos con sal y pimienta al gusto. Música Y dejamos hasta que ya nuestras espinacas estén secas. Música Música Dejamos enfriar. Y mezclamos con 100 gramos del queso de tu elección. Yo estoy utilizando para este caso queso de cabra. Música Música Untamos nuestra mezcla de espinacas con queso. Música 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 Enrollamos con cuidado. Música Untamos la mezcla de huevo con 2 cucharadas de leche. Música Y sellamos. Música Llevamos al refrigerador por 20 minutos. Música Pasando este tiempo. Música Colocamos en una bandeja con papel para hornear y te recomiendo que no dejes tanto espacio entre uno y otro espiral porque tienden a abrirse. Música Untamos un poco de la mezcla de huevo por todos lados de nuestros espirales. Espolvoreamos un poquito de tomillo. Y llevamos al horno precalentado a 200 grados de 15 a 20 minutos. Música Para los espirales navideños o de arándanos y nueces. Mezclamos 100 gramos del queso de tu elección. Yo utilicé requesón. Música 50 gramos o media taza de nueces finamente picadas y tostadas. Y 50 gramos o media taza de arándanos secos finamente picados. Música Untamos en nuestra lámina de pasta de hojaldre. Música Espolvoreamos un poco más de arándanos secos. Música Y nueces si hace falta. Música Enrollamos. Música Untamos la mezcla de huevo para sellar y sellamos. Música Y llevamos al refrigerador por 20 minutos. Música Pasando este tiempo, cortamos en rebanadas o rodajas de 1.5 cm aproximadamente. Música Música Y colocamos en una bandeja con papel para hornear. Música Juntamos la mezcla de huevo por cada lado de nuestros espirales para que quede doradito. Y también puedes espolvorear un poco de tomillo si lo deseas. Llevamos al horno precalentado a 200 grados centígrados de 15 a 20 minutos. Y listo. Disfruta de tus deliciosos rollitos o espirales de jamón, espinaca o arándanos y nueces. Y si te gusto la receta, te invito a que te suscribas y compartas si lo deseas. Muchisimas gracias. Hasta luego. Música 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 Música